¡Hola chicos! ¿Cómo están en la noche de hoy? ¡Hola chicos! Acabo de venir del trabajo ¡Ya me llegó a Amazon! Le pedí a Ana que esperara para que yo viniera para abrir las bolsas Porque te quiero enseñar lo que pedí ¡Ay, Belén está bien crazy! ¡Uy, Belén, eso pesa! ¡Uh, miren papitas! ¡Vaya! ¡Mírame! ¡Ana! ¿Te irroba? ¡Te irroba! ¡Mira a ti! ¡Ana! ¡Ana! ¡Yo le conté a ella que en mi trabajo Yo estribo los tí Y le dije que le iba a pedir ¡Vece a Ana! ¡Miren, guys! ¡Vean! Y pedí a este otro Era una sorpresa para ella Y Belén que le gusta jugo de limón ¡Miren! Y pedí también para hacerme en la mañana un tecito ¡Oh, los huevitos, guys! ¡Llegaron los huevitos! ¡No, no, 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 no Starbucks coffee! ¡Sí, baby! Era sorpresa para ti, mi amor Porque tú eres una baby ¡Bien! ¡Muy buena hija! ¡Vean los huevitos! Y pedí pollo porque pienso hacer Una ensalada de lechuga con pollo mañana ¿Qué es esto? ¡Oh, estos son los yogurts de Ana! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, guys! Cebollita roja para cocinar Tengo unos platillos que preparar Ajito El ajo no me puede faltar Porque también cuando hago mi té Le echo mi diente de ajito ¡Y me lo tomo! ¡Llegaron los quesitos de Miguel! ¡Miren! Aquí está mi baby Este es de Carlos También se lo pedí Acá también le tengo más Porque él siempre toma Su agüita vitaminada Y su churrito Su dorito ¡Wow! ¡Uy! ¡My favorite vegetable! Sí, mi amor Cilantro para cocinar Los chile de Ana de Belén Miren, vean Que le pongo para el Kinder Cebollín, guys Para cocinar pollitos Frijolitos ¡Oh! ¡Uvas! Miren Pancito ¿Sí? Este es pan Yo lo compro para los Jogdón Para ponerle perro caliente a Belén Pero parece que Ana Lo rompiste sana ¡Mira Ana! Lo que hiciste, guys ¡Vean! ¡Ana me rompió el pan, guys! Miren, uvitas Estas, guys No traen semillitas Solo son así Nada más ¡Avacates! Las pido semillas Para los niños ¡Avacates de México! Llegaron mis avocatillos ¿Sí? Cuenta ¿Cómo te fue a la escuela hoy? Miren Ya está empiamada ¿Te portaste bien Cuando yo estuve trabajando? ¡Sí! ¿Y vos, Ana? ¡Mmm! Solo quiero que nos porten bien Otro bote de agua Para Carlos Vean Ya tiene ¡Uy! Ya tiene seis botes de agua ¡Seis! Sí, dos Cuatro No, exagero Cinco Tienen Uno, dos Y guys, así Yo quería compartir este video contigo Miren mis plantitas allá, guys Yo amo las plantitas, guys Quería compartir Ahí se va a decir algo Baila Baila, baila Miren a Belén Está bien activa Miren a Don Isaiah Hoy no fue al Kinder Me contaron Este Le quería compartir De que Este fin de semana Tengo una surprise Voy a hacer algo Así que Así que Pilas pendientes Porque voy a traer una surprise Este fin de semana Esto es con amor Para ustedes Y para nosotros Y pues Tú sabes Si te gusta este video Dale like Dale subscribe Dale subscribe Deja un comentario Activa la campanita Activa la campanita Déjanos algo de saluditos Para nosotros saludarte a ti también Déjanos tu nombre Para mencionarte En uno de nuestros videos Y así guys Te deseo Una feliz y bonita noche Y que mañana jueves Guys En uno de los videos Que subió hoy Dije que era jueves Y no me acordaba Que era miércoles La vez que me tiene Ya un poco mal Pero guys Este Mañana es jueves Saluditos para todas las naciones Venezuela Miren ahí sea Venezuela Venezuela Santo Domingo Uruguay Perú Colombia Mi Colombia Panamá Japán Dice Belén China China Lo de China Guys Vean Ana me rompió el pan Guys Que voy a hacer hoy Lo voy a tener que traspasar En otro lugar Ana Tú me vas a pagar Este pan roto Miren guys Vean Le quito el sticker Muy malo Ana No Tú me vas a pagar el pan Me lo rompiste Y Para todas las naciones Si le han trito Miren Vean Palpullito Y un Así un licuadito De De cosas Que hay otros Mirenla Ana Mmm Guys Gracias por estar ahí Gracias por ver nuestros videos Nunca me quiero ir Siempre quiero estar hablando Saluditos para toda Mi gente bella Que nos ve Que le da soporte A los videos Gracias guys Gracias de todo Un corazón Se despide de ustedes Sasha Mirenme Ey Después vas a estar tosiendo Niño Y Ana También se despide De ustedes Con Besos Abrazos I love you A la distancia I love you guys Mi corazón Con el de ustedes Bye guys Si te gusta este video Dale like No Ve Se enloquecieron Bye guys Bye